¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Le recuerdo que este es un espacio del género periodístico de entrevista. Usted tiene en este programa, La Sartén por el Mal. Usted formula las preguntas y Ricardo Alemán le responde. Acuérdese, 10 preguntitas, 10 respuestas, un minuto en promedio para cada una. Ya está usted viendo la primera Rosa Villa pregunta. ¿Tiene, si el INE tiene todo el poder, AMLO, cree usted que no tenga arreglada ya la votación del 2021? O mejor dicho, si tiene el observador todo el poder, ¿no cree usted que tendrá arreglada la elección del 2021? Yo creo que sí. Rosa, a mí me parece, ya lo hemos estado diciendo, que ya perdimos definitivamente, ya no es nuestro, ya no es ciudadano, el INE. No lo han arrebatado. Ya tampoco tenemos al Tribunal Electoral. Ya sabemos que hacen lo que quieren, porque los presionan, los chantajean, los compra. Entonces, por supuesto que tienen arreglada la elección del 2021. Y le doy más datos. Va a tener el presidente seis partidos políticos a favor de su causa, porque ilegalmente aprobaron tres apenas hace unos días y le dieron palo al único partido opositor, que era el de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Entonces, están configurando todo un fraude. Un fraude que pronto veremos que nos va a afectar, por supuesto, a todos. Por eso, hemos dicho que la democracia en México ha muerto. Vámonos a la que sigue dos. Claudia Jordán. ¿Cree que la IP pueda crear una oposición efectiva? Mire, yo más que la IP, la iniciativa privada, esto que se entiende, bueno, pues como el conjunto de empresarios, yo creo que más que la IP tenemos que participar los ciudadanos, junto con la iniciativa privada, sin duda, junto con otras organizaciones, junto con todo esto que se conoce de manera genérica, pues como la sociedad civil. Todos tenemos la posibilidad de organizarnos. Si nos han arrebatado los partidos, bueno, pues nos podemos organizar en instituciones de la sociedad civil. ¿Y quiénes van a ser los que lo lleven a cabo esta organización? Nosotros. Ustedes que están del otro lado. Ustedes que están preocupados. Usted empiece a organizar a sus vecinos, a sus amigos, etc. Cada uno. Después váyase acercando a organizaciones. Están surgiendo muchas organizaciones interesantes. El propio México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala se va a convertir seguramente en un movimiento. Bueno, pues podríamos acercarnos a esos movimientos. ¿No le parece? Es lo que nos queda. Vámonos a la número tres. Ya le está usted viendo ahí Luis Romo. Cuando termine su mandato va a haber muchos elementos para meter a la cárcel a este pseudo presidente. ¿Habrá alguien que pueda realizarlo? Miren, a mí me parece que sí. Yo creo todavía en las instituciones. Sigo creyendo a pesar de que las hemos perdido prácticamente a todas. Pero, miren, no hay mal que dure 100 años. El señor López Obrador va a intentar reelegirse. Ya lo va a ver usted. Va a intentar seguir al frente del gobierno. Va a seguir negando la realidad. Va a seguir engañando a todos los ciudadanos. Al final de cuentas va a tener que tocar fondo, como ocurre prácticamente con todo. Y cuando toque fondo, cuando llegue el momento, la historia lo va a juzgar. Pero además, si todavía tiene vida, el señor López Obrador, vida física, por supuesto, si sigue vivo. Bueno, pues seguramente las instituciones se volverán a recomponer y veremos cómo debe ser sancionada. A mí me parece que sí hay elementos. Tenemos grabaciones todos los días de las trapacerías de un criminal de Estado, por ejemplo. ¿No le parece? María Viel, siempre me he preguntado quién y a quiénes entrevistan para las encuestas que evalúan la popularidad del presidente. No conozco a nadie que haya sido encuestado. María, esa es una gran pregunta. Mire, yo sí creo que las encuestas sirven de algo cuando se hacen bien. ¿Sí? Hay encuestas que se hacen telefónicas, hay encuestas que se hacen en casas, pero para hacer una encuesta se requiere de todo un trabajo. Hay especialistas incluso de alto nivel que se requieren para hacer el trabajo de una encuesta. Una encuesta es un muestreo perfectamente definido, calculado, analizado, diseñado para dar el resultado. La verdad es que se encuestan a muy pocas personas, pero si se encuestan de la manera correcta, una encuesta nos puede dar una pista, solo una pista. Y esa pista se puede tomar en el momento, es decir, es un retrato de un momento determinado. Pero cuando las cosas son muy cambiantes como ocurre en la política y sobre todo en la política mexicana, bueno, pues las encuestas son francamente chavacanas. Yo, francamente, a las que hacen, pues la gente que apoya a López Obrador, no les creo. Pero bueno, cada quien. Vámonos a los números 5, Machín 22. Usted menciona que hay que vigilar la elección. ¿Cómo? ¿Por qué usted también decía que hay que defender al INE, pero ya está sometido y nadie hizo nada? Tiene usted toda la razón. Sí se hicieron muchas cosas para defender al INE. Se hicieron las denuncias. Se hizo la crítica, que es la parte que nos corresponde a nosotros. A los ciudadanos les corresponde también apoyar esas posturas críticas. ¿Cómo defender la elección? Hay un elemento muy básico, digamoslo. Es a través de la organización. Usted acercarse a una organización. Hay muchas que están surgiendo en la sociedad civil a partir de esta dictadura en la que estamos viviendo. Le repito, México Libre seguramente se va a convertir en un movimiento. Usted puede afiliarse a ese movimiento. O hay muchos otros. Ahí está el de Frena y hay otros. Hay muchos. ¿Sí? Hace poquito dio a conocer el presidente de la Copramex que sí están haciendo otro movimiento. ¿Sí? Un movimiento que también están empujando algunos panistas, etcétera. Entonces, ¿cómo defender? Primero organizarnos, acercarse a grupos y luego una parte que es fundamental. Crear una pequeña organización por cada una de las casillas del distrito en el que vamos a votar. Les voy a poner el ejemplo. Vamos a suponer que son 10 casillas en un distrito. Bueno, pues nos organizamos para poner personas que estén vigilando. No tiene que meterse a la casilla. Simplemente que esté vigilando que las cosas se hagan bien, que el recuento se haga bien. Tratar de estar cercano a quienes van a ser los jefes de casilla, etcétera, etcétera. Sí. Esa es parte de la manera en que se puede cuidar una elección. Vámonos a la número 6, Joel Moreno. ¿Vieron la foto de Müller en el Vaticano? ¿Se parece a Chabela o no? ¿A qué fue? Mire, ese asunto de la señora esposa del presidente allá en el Vaticano platicando con el Papa, a mí me pareció una imagen muy penosa, muy vergonzosa, por varias razones. Porque, pues, para empezar, el presidente no tiene por qué mandar un mandadero, valga la redundancia, menos a su esposa, para hacer estos mandados. Para eso existe la diplomacia. Para eso existen los expertos, los conocedores, los especialistas, los diplomáticos. Y los diplomáticos también en términos de religión, los conocedores del asunto religioso. Pero, mire, no podemos esperar de López Obrador prácticamente nada porque es un gran ignorante. Violó la Constitución porque el Estado mexicano es un Estado laico que no tiene relación diplomática con el Estado Vaticano. Aunque sí tiene relación con el Vaticano que es la jerarquía. Entonces, no tenía nada que hacer. Es simplemente circo para distraernos, para que estemos hablando de tontería y media mientras que sigue López Obrador destruyendo la democracia. Fíjese cómo mientras que estamos hablando de la visita de la señora, pues, le dieron en la torre a México libre de manera ilegal. Fíjese cómo mientras está ocurriendo todo esto, el presidente le entrega finalmente a los militares, pues, la Guardia Nacional cuando la Constitución dice que no puede tener vínculo militar, etcétera. O sea, nos están distrayendo y eso me parece que debemos tener mucho cuidado. Hilda Flores, vamos a la que sigue. ¿Sinceramente cree que las votaciones serán limpias? Sinceramente, Hilda, no. No creo. Imagínese, el gobierno de López Obrador va a tener el presidente a su favor. Seis partidos políticos, seis partidos políticos van a estar apoyando al presidente y a su dictadura. ¿Usted cree que eso es una elección limpia? Tenemos sometido al INE. ¿Usted cree que esa va a ser una elección limpia? Tenemos sometido al tribunal. ¿Usted cree? Yo no. Por eso, hace tiempo yo decía, tenemos que defender al INE. No logramos defenderlo porque nos lo quitaron, nos lo arrebataron. Hay que defender al tribunal tampoco. Y gritamos y denunciamos y criticamos. Nos lo han quitado. Pero hay que seguir denunciando. Lo último y lo peor que nos puede pasar es claudicar. ¿No le parece? Leticia y Casa. ¿Por qué el PRI y los otros partidos no hacen nada? Esa es una gran pregunta. Lita, perdón. No, Leticia, es Lita y Casa. Lita, la verdad es que, mire, también están sometidos. Por ejemplo, el PRI. Dígame usted un gobierno del PRI que esté en posición de oposición o en calidad de oposición. No existe. Dígame un gobierno fuerte que esté contendiendo contra el gobierno de López Obrador. El único que vemos que trae ahí una medio peleita, entonces es el de Chihuahua, pero no tiene mucho que hacer. Necesitamos que aparezca un Cloutier como el que vimos en las elecciones de 88. Un Diego Fernández de Ceballos como el que vimos en las elecciones de 94. Necesitamos un Cuauhtémoc Cárdenas como vimos en tres elecciones. Necesitamos a un Vicente Fox como lo vimos en dos elecciones. No han aparecido esos personajes. No hay nuevos liderazgos, liderazgos, fuertes, que sean capaces de movilizar. Y mientras no haya ese tipo de movilizaciones y de personajes, difícilmente podremos hacer algo. Fredericks Germanix. Este gobierno se puede considerar una ancleptocracia o una caquistocracia. Es una dictadura, Fredericks. Es una dictadura. Mire, todos los manuales que dicen cuáles son los pasos para llegar a una dictadura, dicen exactamente lo que está ocurriendo en México. O sea, tenemos un gobierno evidentemente mentiroso, tenemos un gobierno de ocurrencias y demás, pero es un dictador al que tenemos. Tenemos una dictadura, una dictadura que poco a poco está destruyendo al país, poco a poco está destruyendo las resistencias, los equilibrios, los contrapesos. Entonces, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es seguir denunciando, es seguir organizándonos. Lo que tenemos que hacer es seguir haciendo todo lo necesario para que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones o para que, pues, podamos poner fin a esta dictadura. Vámonos a la última, Carlos González Martínez, para reír el fin de semana. A López y a Morena le dicen la ametralladora. ¿Por qué? Porque pura rata, rata, rata. Pues sí, efectivamente. Mire, este es uno de los gobiernos más corruptos de la historia. Mire, es el gobierno que ha tenido a su disposición el mayor número de dinero. Dispuso del dinero que habían guardado durante 20 años los gobiernos anteriores, pues, para muchas cosas, para las emergencias, etcétera, etcétera. Se acabaron el dinero que había para, pues, situaciones de tragedia. Se acabaron el dinero que había para los fideicomisos. Han dispuesto del gobierno como nunca. Pero así lo han tirado y así se lo han robado. Bueno, efectivamente, estamos en un gobierno ametrallador en donde todo es rata, 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 rata. Todo es ratería, desafortunadamente. Por eso urge que nos organicemos, por eso urge que todos los que tenemos un pensamiento crítico, un pensamiento liberal, hagamos mucho para que no volvamos a votaciones como, pues, la de precisamente a favor de Morena, que nos está llevando a la ruta. Muy bien, 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un programa en el que usted tiene la sartén por el marco. Gracias. Adiós.